Hasta la una de la tarde este fue el panorama en la inspección de tránsito y transporte donde ciudadanos se acercaron para cancelar el impuesto municipal en la jornada especial dispuesta por este ente descentralizado. La gente ha acudido al llamado, están cancelando y eso nos genera este tipo de congestiones. Algunos ciudadanos se molestan por la congestión, pero ¿cómo hacemos? Ellos se han demorado en pagar y nosotros nos hemos esperado. Entonces ahora pues estas incomodidades que se les presentan a ellos mismos pues hay que soportarlas para poder ponerse al día antes de que comiencen a regir las sanciones estipuladas. De la misma manera el director de tránsito y transporte recordó las sanciones a las cuales se verán expuestos quienes no cancelaron este impuesto. Lo que pasa es que una vez se termine la jornada, todos los vehículos que no alcanzaron a cancelar, pues enseguida eso pasa a cobro coactivo, se inicia el proceso de cobro persuasivo, le genera intereses la deuda y tiene que pagar además de la deuda, los intereses, pues las costas procesales de esa deuda. Entonces eso incrementa el valor de lo que tienen que pagar, que es una cosa muy barata, 46 mil pesos una motocicleta, 55 mil pesos un carro, es algo muy barato y yo entiendo las dificultades que existen en la ciudad para todos los ciudadanos, todos estamos pasando por una crisis, pero lastimosamente cuando uno tiene un vehículo pues tiene que cumplir con las obligaciones que le genera ese vehículo. Si usted no canceló el impuesto municipal, aún lo puede hacer durante el resto del año, pero ahora con intereses moratorios.